Música Que tal muchachos, bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK Y comenzamos aquí con este nuevo estilo que he probado Vean nada más, nos vemos geniales Aparte, esto no sé si me lo pidieron el otro día en un comentario Pero, alguno por ahí me dijo que le gustaría ver este peinado Y la verdad creo que le queda genial a nuestra combinación de traje negro con este moicano Se ve increíble Pero bueno, seguramente alguno notó esas cosas que están allá arriba Pero ahorita nos vamos a centrar en ese detalle Antes, antes de eso, voy a mostrarles los nombres Que por cierto, en el capítulo anterior, muchos me dijeron Oye, no mostraste los nombres ¿Saben qué pasó? Es que yo hice un corte Pero corté la parte donde les mostré los nombres Sí se los había mostrado, pero quité ese pedazo del video y se me olvidó Pero bueno, sí se los había mostrado Ahora, los nombres que tienen los dinosaurios, la verdad son bastante simples Este de aquí, este ya tenía nombre Creo que este se me olvidó ponerle Bueno, pues se me olvidó el nombre de este Pero estos de aquí sí ya tienen Estos de aquí ya tienen Este va a ser Tegnosaurio Que bueno, es un dinosaurio tech Vean nada más su cabeza Y aquí tenemos también a Espinosa Porque esta es chica Y también no me había dado cuenta, muchachos, que estos dos eran hembras Bueno, desde que les puse los nombres Fue cuando, cuando les puse los nombres Fue cuando me percaté de este detalle Pero bueno, los nombres me gustaron bastante Diablilla y Diablita Son los nombres que elegí de los comentarios que pusieron en el capítulo antepasado Y además, este de aquí ya tenía nombre Pero se me olvidó Creo que ya, es que, creo que ya se lo había puesto Pero creo que hubo un fallo y recuperé los archivos del juego Y se le fue el nombre o algo, no sé Creo que ya le había puesto este nombre Bueno, este es macho Bueno, no se preocupen Ya le pondré el nombre No me tienen que poner ahorita para ese ideas de nombres Porque, de hecho, vamos a ir a domesticar hoy otros dinosaurios A la zona de nieve Pero no vamos a ir a la zona de nieve así como así Porque vamos a ir en eso que está ahí enfrente Bueno, no exactamente en eso que está ahí enfrente Que esos están bugueados Sino que vamos a ir en uno nuevo Vamos a ir, muchachos, en una nave espacial Para ello, vamos a entrar aquí al laboratorio Porque Dodín ya parece ser que está trabajando ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está sucediendo? Ah, mira, por cierto, he activado las armaduras, muchachos Para que ahora cambien de color automáticamente Creo que se queda, se ve muy bonito Aunque bueno, creo que queda genial este estilo, ¿no? Así todo rockero y toda la cosa Que bueno, yo en la vida real así no soy Yo me he visto, yo en la vida real Yo nada más me he visto con ropa como deportiva Así como, bueno, no deportiva Sino siempre utilizo colores muy opacos Y siempre como una ropa muy simple Pero a mi edad Y luego también, pues, corbata y saco y traje Bueno, lo importante, muchachos Es que aquí parece ser que están Hmm, ¿saben qué sucede? Estos traviesillos No me lo quieren decir, pero Creo que estaban jugando Fortnite Ven, aquí están Aquí están los gatitos, miren Aquí están las niñas Están bastante contentas A ver, Alfred, déjame ver ¿Qué estaban haciendo traviesas? Ey, no veas la pantalla de tan cerca Te va a hacer daño a los ojos, niña Ven acá Ven acá que te va a hacer daño a los ojos A ver, vete por allá Ahí estamos A ver, acuéstate ahí Bueno, aquí estaban trabajando Alfred y Dodín Vamos a ver qué han trabajado Oh, mira, aquí están los servidores Oh Aquí están, muchachos Vean, son las naves Son las naves ¿Y esto de aquí qué es? Ja, ja, ja Este es el servidor de Dodín, muchachos Este es un servidor bastante avanzado Y se preguntarán Por qué Dodín ha hecho esto Y por qué antes no trabajaba con este aparato Porque a partir de ahora Bueno Aquí se echó una popó Oye, ¿cómo puede hacer una popó más grande que su cuerpo? No tiene sentido eso Pero a partir de ahora Vamos a empezar a desarrollar nuevas tecnologías Por supuesto, todo de la mano de Dodín Él está programando, muchachos Toda la... Bueno, él está haciendo todo el trabajo de programación De una nueva tecnología que vamos a probar Y es que, muchachos Debo decir algo importante Vamos a ir a domesticar A una persona Bueno, a una criatura En la zona de nieve Porque la doctora necesita Una ayudante Una ayudante Para crear algo muy importante, muchachos Ya que la doctora va a crear Bueno No les voy a decir de momento Qué es lo que va a hacer Pero les voy a dar una pista Tiene que ver con nosotros Y tiene que ver con nuestro cuerpo En pocas palabras, muchachos La doctora nos va a transformar a nosotros No va... En realidad no va a crear nada más que... Bueno, ahí lo dejo Ahí lo dejo para que no sea... Para no adelantar todo Pero la doctora necesita Unos cuantos... Unos cuantos manos extra Porque si prestan atención Los monitos también son habilidosos Ellos les traen Pues las probetas Eh... Los químicos Cuando la doctora necesita algo Pero necesita también Un... Un ayudante Que... Que pues que también piense Estos casi no piensan nada Que también son inteligentes Estos de hecho son programadores Pero... La doctora también necesita Pues de... De alguien que sepa de lo suyo De... De biotecnología En el caso de Dodín, muchachos Dodín sabe de todo Pero como Dodín está ahorita centrado En la programación De sus nuevas tecnologías Que está preparando Que esto nos va a servir Para próximos combates Y locuras Y aparte Muchachos voy a darles una pista Dodín también está preparando Aparte de nuevas tecnologías Como teletransporte Oye, Alfred ¿Qué demonios estás haciendo? Aparte de nuevas tecnologías Muchachos Dodín está preparando La llegada De... Nuevos dinosaurios Combinados Nuevas criaturas Fantásticas Pero bueno Ya lo verán después De momento Si prestan atención Bueno, si prestaron atención Ya tengo en mi inventario Dos objetos interesantes Entre ellos Tenemos esto de aquí Que es una nave espacial Como la de los supersónicos Que vamos a sacar Y quiero que la vean Estas naves La verdad son muy sencillas Y casi no me gusta usarlas Porque como que se quedan bugueadas Y luego se quedan ahí arriba Miren esas Es como que nos están invadiendo Los aliens Ahorita se las voy a mostrar Pero de momento Les muestro esta Mira ¡Pum! Miren esto Miren esto, muchachos ¿Qué es esta monstruosidad? Miren esto Me da bastante risa Bueno Estas de aquí Se preguntarán ¿Qué hacen en esta zona? Pues las estaba probando Y me di cuenta Que no se pueden quitar No sé cómo quitarlas La verdad He estado intentándolo Pero no veo forma De desaparecerlas No sé si entrando Y saliendo del juego Aunque me recuerdan ¿Saben a qué? A una tarjeta gráfica O sea Me recuerdan más bien A un enfriamiento líquido Pero bueno Los que no sepan ¿Qué es eso? Son partes de las computadoras Que por cierto Yo siempre armo Mis propias computadoras En la vida real Bueno Y una vez Se los mostré Cuando estaba armando Mi computadora Todavía no estaba armada Pero subí un video Cuando la andaba armando Yo siempre he armado Mis propias computadoras Todo, todo O sea Es que no es nada difícil Mucha gente se le complica O le tiene miedo Pero la verdad es bastante Bueno A lo mejor para mí Es bastante simple Porque llevo ya casi 20 años Usando computadoras Pero ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, miren, miren ¿A dónde van? ¿A dónde van? Cosa tan extraña ¿No? Como que se están yendo A lo mejor No sé Bueno Aquí está mi nave Es que vean Se ve súper graciosa Mira, mira Soy un alien muchachos Soy un extraterrestre Los marcianos llegan Espérate ¿Qué pasa si me bajo? Bueno De hecho no pasaría nada Porque tengo mi super traje ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Me podré subir encima? A ver, a ver, a ver A ver Espera, espera, espera Me refiero a subir encima Pero literalmente encima Así No, no me deja A ver Es que quiero treparme Para sacar una buena miniatura Del episodio No, no me deja Bueno, no importa Vamos a aterrizar aquí Y nos vamos a ir a la zona De nieve Déjame moverme Ahí está Aterriza porquería Aterriza Ahí está ¿Se podrá teletransportar esto? Yo creo que sí, ¿no? A ver Viajar en teletransporte Y... ¡Eh, mi nave! Mi nave, muchachos Nos metemos aquí Y nos vamos Sube Ahí está Bueno, tenemos que traer Un ayudante para la doctora Y también ya saben Que el objetivo Es domesticar algunas criaturas De... Uy, espérate ¿Cuántos pots traigo? Ah, traigo tres Ya saben que el objetivo Es domesticar tres criaturas De cada zona Bueno, en la zona de... Desierto De desierto Domesticamos Demasiadas, creo yo Domesticamos cinco De tres Pero ahora sí Nada más tengo en el inventario Tres pots Y esto es lo... Lo que vamos a traer Ahora Para los que no saben Pues los animales Hay unos animales Que son muy inteligentes Muchachos Que también saben De biotecnología ¿Y cuáles son? Los puercos Los puercos son animales Históricamente muy inteligentes Y es lo que vamos a conseguir ahora Vamos a conseguir De esos puercos Que son doctores Pero necesitamos Una cerdita A ver Si no entienden nada De lo que estoy diciendo Muchachos Y si no me creen Les juro Que hay puercos Que literalmente Curan Es decir Hay una especie Aquí en Ark Que son como cerdos Que curan A las demás Oh miren un lobo Un lobo rojo Un lobo de sangre Pero les juro Que hay unos puerquillos Que no me acuerdo Aparecen como en la zona de hielo Que esos tienen Que esos tienen la particularidad De que Te pueden ir curando O sea Que son médicos Tienen conocimientos De medicina Y de biotecnología Y de biología Y de antropología Y de todo lo que termina en hielo Bueno No todo A ver Vamos a seguir por aquí Etnología ¿Cuál es la etnología? Ya no me acuerdo A ver Uh mira Creo que es uno de esos Ah no Eso es un zorro Zorro ¿Dónde lo lleves? Eh Oye Esa caricatura de dólar Explorador era bien cruel Ahora vamos por aquí Pero no estoy viendo Lo que necesitamos muchachos Que son puercos Son esos puerquillos Que tienen la cola esa rara A ver si vemos uno por aquí Oye Esta cosa no dispara Esto no tiene No tiene dispara ¿Y qué pasa si me meten del agua? Me tira Ah no mira Va debajo del agua Bueno miren Así se ve por dentro Todos esos sistemas avanzados Yo no los entiendo Solamente Daudín puede Entenderlos Porque él es el que Desarrolla estas tecnologías Tan avanzadas Pero de momento No estamos viendo Lo que buscamos En el capítulo anterior Sufrí muchísimo Buscando obsidiana Después ya la teníamos ahí Pero lo que si estamos buscando Son unos puerquillos Esos puercos Yo sé Y tengo fe De que aparecen En la Zona de nieve Porque ya los hemos visto antes Esos son lobos gigantes No nos interesan demasiado Queremos puerquillos A ver Esos son zorros ¿Son lobos O son zorros esos? Creo que son lobos Pero rosados ¿No? Aquí no hay nada Estos son de esos Tigres raros Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Pues Uy Eso es un puma rabioso Aquí no hay nada Eso es un tigre ¡Ay! ¡Un puerco! ¡Un puerco! ¡Un puerco! Un puerco muchachos Tenemos que Encargarnos A ver Esto lo tengo que hacer Con cuidado Acabamos con el Mamut Y luego voy a dormir A todos Recarga 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 Vamos Vamos todos a dormir Todos a dormir A dormir A dormir A ver Y es hembra Ahí está Ahí está Ahora Podría llevarme Una de estas Ya que está por aquí Además tiene buen nivel Nivel 360 Vamos a llevarnos a esta Porque es hembra Y aparte Es la que estábamos buscando Pero me voy a llevar también Una de estas Porque tenemos el espacio En el inventario Además esta Va a subir ¿Cuántos niveles? A ver ¿Cuántos niveles vas a subir hija? 74 niveles No es la gran cosa Pero como para ser ayudante De la doctora No está nada mal Buenos días ¿Cómo te va a ti? Tus ojos Ya te vi A ver Ven acá Métete aquí dentro Y te voy a llevar lejos Vámonos Métete ahí Ahí estamos Perfecto Uy espérate ¿Puedo sacar una buena miniatura aquí? O a lo mejor no Ahí está Uf mira Un puerco Puerco araña Oye espérate ¿Dónde quedó mi nave espacial? Eh... ¿Y mi nave? ¿Qué es esa cosa de allá? Miren eso Me está viendo Miren que escena tan terrorífica Mírenlo 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 Me está observando ¿Qué está? ¿Pero qué? ¿Pero qué me ve usted? Es como una película de miedo Eh... ¿Dónde demonios quedó mi nave espacial? Ah está ahí arriba Vamos por mi nave Es que a lo mejor está espantado Porque piensa que soy un extraterrestre Muchachos A ver Vamos Eh... Vamos Literalmente bueno De hecho somos extraterrestres Porque nosotros No vivimos en la tierra Vivimos en las arcas Que giran alrededor de la tierra Aunque esta es el origen de todo A ver Vamos para acá abajo Aquí ya debería estar mi puerquillo Ahí está Nombra a tu Digimon A ver Vamos a bajar aquí Y tu hijo Eh... No curar pasivamente A ver Este se le puede cambiar eso de curar Opciones de curación Actividad Curación pasiva Ahí está Miren Les voy a mostrar Cómo funciona este aparatejo O este animalejo Quédate ahí quieto Bueno ya no me acuerdo Cómo funciona del todo Pero voy a hacer Voy a intentar hacer una prueba A ver Voy a dar un pequeño salto Uy Uy No, 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 no Uf A ver Y se supone que me debería de curar rápido Este tipo O creo que nada más cura los Creo que nada más cura los dinosaurios A ver Sí, creo que nada más A ver ¿Me puedes curar, hijo? A ver Ah, mira Sí, 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 sí Me está curando Me está curando, muchachos Miren, 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 miren Miren mi vida Miren mi vida Cómo sube de rápido Creo que sí me cura, eh A ver, ven ¿Ya vieron? Este tiene la habilidad de curar Pero bueno Eso es lo que Lo que estamos buscando, muchachos Aunque ya saben que Ella es doctora Ella es doctora Y tiene conocimientos en biotecnología Y esto le va a permitir A la doctora, muchachos A la que está en casa O sea, el pingüino ese Que no Bueno, nos va a hacer algo impresionante Les aseguro que no No se esperan lo que la doctora está Tiene entre manos O entre aletas Porque es una pingüinita hermosa Ahora Vamos por aquí Y a ver si Mira, ahí hay un búfalo de esos raros Mira nada más este animal Vamos a rascarle la espalda Con la máquina esta Espérate Creo que puedo sacar una buena miniatura Aquí en la nieve Aprovechando que hay un fondo blanco Y yo con mi Con esto así Soy un extraterrestre, mira Los marcianos llegaron ya Y llegaron Muriendo A ver, ven aquí A ver, así Mira, mira, mira Una buena miniatura Soy un extraterrestre Le voy a poner así al episodio Soy un alien Soy un monstruo Ahí está Vámonos Vámonos de este lugar infernal Porque lo que necesitamos ahora Es de encontrar A lo mejor otra De mayor nivel Pero No hay tanto problema, eh Ahora Por aquí no veo nada Pues que tuvimos suerte De haber encontrado Mira un gato aquí Oye, no tenemos Ninguno de esos pumas rabiosos, eh A ver Ey No, no ¿Y por qué te duermes? Oye, espérate Pero me dio experiencia, eh Creo que si lo despellejo Me va a dar cosas A ver Me tendría que dar Una máscara de Minecraft A ver, a ver Eh, parece tontería Lo que acabo de decir Pero es en serio, eh A ver, vamos a romper esto ¿Por qué? Porque tengo un mod de Minecraft Es en serio Miren, aquí tengo una zanahoria No se lo esperaban esa ¿Verdad, muchachos? Vámonos Esa no se la esperaban Es que soy un travieso Ahora Luego vamos a hacer payasadas Con eso Pero, bueno Ese mod Creo que nada sirve Para hacer tonterías Vámonos directamente A la casa Porque Bueno, no, no, no Espera Creo que podríamos domesticar Un último dinosaurio Tomando en cuenta Que tenemos un pot por ahí A ver, ¿qué es eso? Mira eso Están pe... Oye, esos lobos Yo no los había visto A ver, ¿qué especie es esa? Le cargamos esto A ver Ahí se los dejo bien dormido, eh A ver este Ahí te lo dejo bien dormido Ahí te lo dejo bien dormido A ver, ahí te quedas Y ahí te quedas tú A ver tú Deja de ladrar Toma, a dormir Ahí duérmanse Duérmanse Estos lobos son diferentes, eh Nivel 600 Nivel... ¡Oh, puercos! Tenemos una manada de puercos aquí, muchachos Vamos a revisar cuál tiene mayor nivel A ver, ese tiene nivel 30 Queremos una puerquilla Nivel 120 Nivel 300 Ah, pero ese es macho Macho nivel 300 Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vamos A ver, cobardes Uno para ti Uno para ti ¡Eh, deja mi nave inútiles! Bueno, ahí quédense A ver, tú tienes nivel 300 Si eres hembra Te vas a venir conmigo Nivel 30 Y... Bueno, pues tú Al demonio, eh Toma Ahí estamos Y a ti te voy a domesticar Vamos a darle carne Y le doy carne de Minecraft Mira Ahí está Cómete eso Cómete la carne de Minecraft Y ahora voy a rescatar a mi nave espacial Porque no sé qué le están haciendo A ver, animalitos Déjenla en paz Les voy a dar 5 segundos Uno Dos Toma 5 segundos Reducidos, eh Muchachos Creo que llega el momento de estrenar la otra nave Porque esta la acabo de reventar de un flechazo, eh Ahora, aquí hay unos lobos hermosos y deliciosos Pero están inconscientes estos demonios, eh A ver Eh, nivel 600 este lobo Nivel 300 Nivel 600 Podría domesticar estos lobos Fíjate, nada más Podría domesticarlos Aunque... No sé para qué quiero tantos lobos, eh Ah, es cierto Nos hacen falta lobos en casa ¿Se acuerdan que queríamos hacer una manada? Esto es el destino, muchachos ¿Se acuerdan que nos hacían falta justamente 3 lobos? Y la comida favorita de los lobos es esto Toma Justo, muchachos El destino quiere que domestiquemos a esos lobos, eh A ver, vengan para acá Les voy a dar carne de Minecraft, eh Espérate, que acabo de ver aquí un criminal Es esa lechuza de ahí Bueno, le voy a dar esto A ver, tú cómete eso Te voy a dar a ti esto ¿Qué ruido es ese? ¿Qué ruido es ese? ¿Lo haces tú? Ya está Creo que son los lobos los que están haciendo estos ruidos, eh A ver, se va a domesticar ese Ese también y ese también Todos domesticados en un 2x3 Vengan, 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 vengan A la puerquita esta la voy a meter en el pot Ven acá A ver, métete Métete Ahí estamos Esta va a ser la ayudante Oye, pues la doctora entonces va a tener dos ayudantes, eh Para hacer lo que va a hacer Y mira, este loco apareció aquí de la nada Se siente listo Ah, este es el líder de la manada Este es el con el que tenemos que dialogar De si este es listo Oh, mira, está Muchachos, me está rindiendo pleitesía Está rindiéndome sus respetos Y... Y quiere... Y me está diciendo en pocas palabras Que está listo para servir A mi... A mi causa Bueno, mi causa es la siguiente, señores Quiero que le den a este tipo Métanle Ahí está Acábelo, 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 niños Mátelo, 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 mátelo Eh, lobos, lobos, lobos Ataca este objetivo Creo que los puse en pasivo, ¿no? No sé, pero ya los acabaron Vámonos Síganme Síganme que de hecho el portal debería estar por aquí enfrente A ver, ¿dónde demonios estamos? A ver, ¿podemos ir por aquí, de hecho? Vengan, 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 vengan Yo me encargo Si algo los ataca Bueno, voy a guardarme este arco Porque ya me generó unos cuantos problemillas Y mejor sacamos un arma un poco más moderna Como esta Uy, si saco el robot No, mejor no El robot nada más es para momentos de angustia, eh No tenemos ahorita que sacarlo Porque no hay ningún enemigo que lo amerite Esta es bastante útil Porque dispara rayos láser Y podemos pegar en cualquier parte Los lobos, muchachos Son bastante rápidos Así que no me preocupa mucho esto Pero tenemos que llegar Al otro lado Sanos y salvos Para que los pongan en el portal Porque ya no tengo pods Ya no tengo pods Uy, ahí hay una manada ahí de enemigos, eh Hay que movernos con cuidado No queremos que nos ataquen los miserables Miren ese, miren ese pobre bobo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado Ya me vieron, eh Vamos, vamos, vamos ¿Qué se creen? Y el juego me pone música súper épica Como si fuera el enfrentamiento aquí De la vida y la muerte A ver, vengan para acá, miserables Allá arriba también hay una batalla sabrosa Vamos a ir a revisar Cómo está la situación Y tenemos que seguir moviéndonos Por el, por la lateral, eh Ahí están peleando con un mamut Ese mamut les está dando batalla a todos Vamos a ayudarle al mamut A ver Venga para acá, señor mamut No sea mamut Vamos Venga Vamos Ven aquí, mamut Vamos Los mamuts De hecho yo en la vida real Tengo una cosa de mamut A ver, ven acá Ven Es en serio, eh Un, un Vamos Un hueso Ven A ver Vamos Estos puerquillos Cómo aguantan, eh Eh, ayúdame, lobos Me está mordiendo, lobos Mátenlo, mátenlo, mátenlo Acábelo, cábelo, cábelo Es que cómo pegan esos puercos, eh Tú, tú, tú Quieto, quieto, quieto Acabamos ese Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Déjanos, déjanos, déjanos Déjanos, déjanos Yo me encargo, yo me encargo Yo me encargo Vamos Uf, bueno Oye, se encargaron ellos, eh Tú, cobarde Vamos, miserable Métale, 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 métale Se está curando, se está curando, eh Vamos Eso es Échemlo para acá Vamos Eso es Buena, 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 buena Ahora, métale Uy, ese payaso Se quedó ahí congelado ese sujeto Se quedó ahí Como posando en cámara lenta En Siren Oir A ver, vente para acá Vente para acá Y este Bueno, no sé por qué dije que era del Siren Oir Uy, espérate Que este tipo se ve un poco malvado, eh Ahí estamos Mira, mira Ahí estamos Posando para la cámara Al otro sujeto, ¿verdad? Y estos tubos extraños que son ¿Estos saben a qué me recuerdan? Me parecen a Me recuerdan a los tubos de refrigeración líquida De los componentes De... Cuando le pones un... Un este Un enfriamiento líquido Personalizado a tu computadora Lo puedes personalizar con distintos líquidos Que de hecho los puedes pintar Bueno, el líquido lo puedes traer del color que quieras Y es nada más este Es como agua nada más A ver, bueno No... Uy, 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 uy Aquí hay otra batalla, eh Vamos ¡Ja, ja, ja! Mira lo que te pasó, puerquillo Mira lo que te pasó Tú no me vayas a atacar porque te reviento los ojos, eh A ver, ven Creo que ya está por aquí la... La entrada, eh Es de este lado Síganme Aquí hay una buena batalla Ya vieron que la zona de nieve es súper peligrosa Uf Aquí hay que tener cuidado, eh, muchachos Primero hay que acabar con los voladores Y luego con los pequeños Ahí está, de nada A ver, puerquillo Mira, mira, mira Vamos, 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 vamos Que no se me sobrecaliente el arma Suena como las armas de Halo Halo, como le quieren decir Es lo mismo Bueno, no es lo mismo Porque Halo puede decir como... Bueno, de hecho, sí es lo mismo Mira acá Ahí estamos Reventamos ese reno Y... Los cuernos de reno De hecho, antes se utilizaba... ¿Están viendo eso? Miren, 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 miren Aquí como que tenemos otra perspectiva de este lado Miren, de este lado se ve la ciudad Pero aquí... Aquí vean esto Una locura, eh Vámonos Bueno, de hecho, creo que la bajada es por... No es por el otro lado Todavía... No, 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 no Vengan, 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 vengan No se vayan a caer, eh Eso, eso Con cuidado, con cuidado Vengan Todavía la bajada es del otro lado Bueno, la entrada Que es a donde vamos Que es la zona donde está nuestro portal Aquí hay uno de estos Esta es hembra Porque, mira Cuando en Ark no traen los cuernos Que esto también está basado en la vida real En los ciervos actuales No en esa especie Uy, aquí hay un lobito Que viene bien contento Y se le acabó la felicidad Le estaba comentando que Las hembras Ese no lo había visto O sea, lo miré Una manada de lobos peligrosos, eh Vamos a acabarlos a todos Vamos, 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 vamos Mira, viene este bien feliz Uy, son bastantes, eh Son bastantes, muchachos Este es el líder de la manada Vamos Uy, se me sobrecalentó el arma Pero me dio tiempo, eh Me dio tiempo Atáquenlo, atáquenlo Acábenlo, acábenlo Ustedes encárguense de ese miserable, eh ¿Qué tanto maúllan? Pero pégale No anden nada más ahí Gritando Ahí está Nada más se ponen ahí A maullar los payasos Vengan para acá Bueno, le estaba comentando Lo de los renos estos Que las hembras aquí en Ark No traen cuernos Y los machos sí Les crecen más grandes Y también por la edad Hay un mod que de hecho Les pone edad a los dinosaurios En general Es decir, a todas las especies de Ark Es por aquí más abajo Es más abajo Vengan, vengan, vengan Y de hecho A esos animales A los más pequeños Tampoco Les crecen ¡Eh! Muchachos, tenemos una nueva especie, eh ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¡Un dragón! ¿Un dragón? ¿Qué demonios hace un dragón aquí? ¡Shh, shh, shh, shh! Pero, pero, pero ¿Pero qué? Bueno Yo tenía pensado Comenzar el episodio Perdón Finalizar el episodio En la casa Pero parece ser que Los acontecimientos Han dado un giro inesperado Y hemos encontrado Un dragón Un dragón ¿Qué hace un dragón aquí? Esto lo tenemos que resolver En el próximo episodio, eh Pero antes Mira tú, ven aquí Ahí está, reventado Y necesito que vengan mis lobos Síganme Vamos a bajar aquí Vengan, vengan, vengan Aquí está el teletransporte Rápido Y ahorita yo regreso con el dragón Nada más los voy a meter en el teletransporte ¿Qué están haciendo esos animales Allí alrededor de mi teletransporte? ¿Cómo se atreven, cobardes? Vengan para acá A ver, vamos a llevar a los lobos a casa Y luego me encargo De revisar Eso que está pasando por el ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero cómo te atreves, cobarde? Ahí está ¿Y tú? A ver, toma, Wiripu ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere sentir la furia y la ira de Max? Bueno, la verdad no fue la furia de mis lobos, eh A ver, voltean para acá Porque cuando... Cuando el juego los... No, 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 no ¿A dónde? No, no, pero vengan para acá, pedazo de... Vengan para acá, payasos A ver, vengan, súbanse Súbanse Por acá, no sean payasos Venga Suban al teletransporte A ver, vengan Está un poco dañado mi teleport Tiene 13.000 de vida, eh Ahí, quietos, 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 quietos No, de hecho, síganme A ver, vengan, vengan, vengan Vengan para acá A ver, así Vamos, voltea, 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 voltea Ahí, quietos Ahí está Vamos a teletransportarnos Y creo que van a salir volando, eh A ver, vamos a casa Es que creo que cuando llegamos a casa El instinto es tan fuerte que salen volando ¡Miren, miren! ¡Pumba! Esto es como las esferas del dragón, muchachos Cuando invocan a Shenlong Después de cumplir los deseos Así se van para arriba Y se van así todos Bueno, ya iré por ellos fuera de cámaras Es que me molesta eso, eh Pero bueno De momento voy a dejar por aquí el episodio Eh, ya me encargaré de eso Esto es como un déjà vu Ya nos pasó eso otra vez Con los que están allá abajo Que de hecho todavía no los he metido a sus pods Pero bueno No se preocupen porque Les pondré nombres Páganlo ustedes en los comentarios Sugerencias de nombres Para todos los dinosaurios Que hemos domesticado Otra vez domesticado No, en esta ocasión hasta domesticamos ¡Seis! O sea, no se preocupen en poner tantos nombres Simplemente póngame cada quien uno O sea, en los comentarios Y de ahí voy a elegir los seis nombres Y eso Eso va a ser También voy a intentar dejarle corazoncito A los nombres que me gusten Eso luego lo hago Y la gente ni se da cuenta, eh Pero es que como yo elijo los comentarios Así al azar No tienen a veces ni que tener likes ni nada Simplemente los elijo al azar Luego se me olvida Porque muchas veces ¿Saben qué pasa? No les puedo poner corazoncito Porque estoy viendo los comentarios Desde el teléfono Donde no tengo abierta mi cuenta Y por eso no puedo darles corazoncito Cuando los leo de la computadora Ahí sí puedo Pero a veces Como aprovecho el tiempo así Que estoy en el baño O comiendo O haciendo otra cosa Como comparo las cosas Pero me refiero a que estoy haciendo otra cosa Pues ahí aprovecho para Bueno esto nada más se los digo Así como un dato Aprovecho para leer los comentarios Que ustedes ponen en los videos Pero como tengo el teléfono Ahí no tengo abierta la cuenta Pues simplemente Nada más leo el comentario Y lo anoto a veces En una notita del teléfono Por ahí en una hoja Y ahí de ahí pongo los nombres El problema es que a veces Pues como no tengo abierta ahí la cuenta O eso O estoy en la tablet O alguna cosa así Pues no les puedo dar corazon Por eso Algunos no tienen Y otros sí Por ahí en alguno que otro episodio Si tienen los corazoncillos De las personas que Que me gustan sus ideas de nombres Para los dinosaurios Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Muchachos espero que les haya gustado Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Hay que hacer ejercicio también eh Un dos Un dos Un dos Adiós